Hoy solo es tú y yo, brindemos por nuestro amor, yo quiero... ¿Puedes decir qué te pasa que no has hablado conmigo en todo el camino? ¿A mí? ¿Nada? No, a mí. Ya pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú sabrás. ¿Puedes dejar de comportarte como un niño engreído? Claro. Ahora resulta que no solo no bailo bien, sino que también soy un niño engreído. ¿Qué? ¿Estás así por eso? Claro. Ahora resulta que la señorita parece que está acostumbrada a ir a discoteca solo con bailarines expertos. ¡No bailas mal, pues! ¿Ah, sí? Déjame decirte que eres la primera que lo dice. Porque yo siempre, siempre he sido el rey de la fiesta. Extraordinario bailarín. Voy a seguir con esta discusión absoluta. Sí. Ahora dime que tu amiguito Carlos Cabrera baila mejor que yo. Sí, justamente eso iba a decir. Alucina. Me ha leído el pensamiento. Baila alucinante. Sí, seguro. Seguro. El desorejado ese. ¿Qué haces? Esta noche duermo en el sofá. ¿No lo puedo creer? Chica, perdóname Yo no quise valorar tu noche Pero yo le pedí a mi mamá a un chico churro Y mira lo que te mandó Ay, Tere, no te preocupes Y fue ayer a tarde Bueno, pero saliste ganando Bueno, no voy a negar que la pasé muy bien Lograste tu cometido, Charo ¿Qué cometido? Le sacaste celos a Raúl Cuando te vio bailando con Dino ¡Se murió de celos! Vani, cuéntame, Dino ¡Sí, por supuesto! Oye, pero un caballero Dino, ¿no? Qué amable de traernos esto a la casa ¿Sabes cómo se llama eso, Charo? Eso se llama interés Ay, Tere No estoy acostumbrada a tomar tanto Me diole un poco la cabeza Ya, está bien, es hora de descansar Sí Pero te voy a decir una cosa A ese chico le gustas Y le gustas mucho Qué raro que la fingiasa no se haya despertado a preparar el desayuno, ¿no? Mmm, qué rico huele ese cafecito Sí, sí, sí Y el pancito también huele buenazo Parece recién salidito del orden ¡Ey, ey! Nada de lo que hacen esta mesa es para ustedes ¿La Charo no ha preparado nuestro desayuno? Uy, hace su hambre, ¿ah? Sí, parece un hambre que parece endosa Bueno, van a tener que esperar a la flojonaza de su madre que se despierte Para prepararles el desayuno Teresa tampoco se ha levantado ¿Y la Charito? Debe estar re saqueadas, apé Si ayer salió con la tía Tere de juerguis ¿Qué? ¿La Charo y la Tere salieron de juerga? Mmm, así son las falsas, pues fingidasas De días unas mansas palomas Y de noche, tremendas lagartazas Buenos días, buenos días Disculpen por la remora Buena noche, buena noche, querrá decir ¿Qué pasa? Charito Estábamos preocupados por ti Pensábamos que te hubiera pasado algo No seas falsa, ¿eh? Oye, Luiso ¿Tú vas a permitir que me hable a este personaje? No se preocupen que ahorita les preparo su desayuno Sí, no, buena juerga Te metiste con la Tere anoche, ¿no? Qué mal, Charito, qué mal, qué mal No les hagas caso, Charito No les hagas caso Yo estoy contigo Liberación femenina No vamos a parar hasta el Ministerio de la Mujer Bueno, sí Salí con Teresa ¿Algún problema con eso? Sí, que después te levantas tarde Y no hay quien nos prepara el desayuno Bien dicho, Sorrino, bien dicho ¿Qué me han dicho de ocho cuartos, oye? Charito Tú solo nomás Diviértete, pásatelo bien Yo me encargo de enseñarles a estos A preparar su propio desayuno ¿Eh? No me dejé No me dejé ¿Sobla? ¿Relos y tú? Sí Pero si me dijiste que solo... Ay, ya sé lo que te dije, ya Entonces me mentiste No, no te mentí Omití detalles, nada más Pero si me dijiste que solo fueron amigos Bueno, fuimos amigos, fue ¿Pero? Ya, hicimos una que otra travesura en el camino Ah, lo sabía, lo sabía Ay, ya, o sea, tú nunca tuviste una travesura con alguna amiga tuya Jamás No seas mentiroso El mentiroso es Carlos Cabrera Él es el mentiroso ¿Qué cosa? Porque él también me dijo que solo fueron amigos ¿Hablaste con Carlos? Por supuesto ¿Por qué? Si yo te dije que solamente éramos amigos Pero tenía que confirmarlo ¿Por qué no confías en mí? Pero, por Dios Acabo de confirmar Que todo lo que yo sospechaba es verdad Eso no tiene nada que ver, no es el punto ¿Cómo que no es el punto? Yo no te lo conté porque sabía cómo te ibas a poner O sea, eres tan machista que no puedes entender que exista otra vida más allá de ti, ¿no es cierto? No, 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 un momentito Eso sí lo puedo entender ¿Pero con Carlos Cabrera? ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Acaso yo iba a saber que se iba a convertir en tu archienemigo? Además fue hace años ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa? ¿Y qué travesuras hicieron? Uy, cállate Ve y pregúntale a Carlos Cabrera Él realmente es un caballero Y nunca habla de las mujeres que conocí en su vida Adiós Viviana 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 ¡Charo! ¡Dale una oportunidad a Dino! Y ahí vamos de nuevo ¿Y dices que es empresario? Pero trabaja con todo lo relacionado a la publicidad Eso quiere decir que conoce a modelos, compadre ¿Los modelos de los comerciales de Chile? De todas mangas ¿Y tendrá hijas? Y necesitará un músico eximio Que le componga éxitos para sus jingles publicitarios, fe ¿Ah? ¿Y ese eximio pudo ser yo, sí o no? Ahí está Bueno, simio ya eres, esa reina Ay, perdón Charita, la fuerza de la costumbre ¡Charo! No le cierres las puertas a la moda Aproveche, señora Charo No lo van a creer Pero la platanaza está abandonando el platanazo Viviana, espera Por lo menos déjame ir ¡No! No, ya pedí un taxi No debe tardar en llegar Bueno, puedes esperarlo adentro ¡No! Me encanta esperar acá Está fresquito, está lindo ¿Problemas en el paraíso? Sí, sí, sí Parece que el platanazo no pudo con su nomazo ¿Por qué se habrán peleado? Viviana, si querías darme una lección ya la aprendí ¿Ah? Y te prometo que no vuelvo a ser tan inseguro Ay, cállate, no prometas cosas que no vas a poder cumplir Sí puedo cumplir Gracias, señor ¿Me ayudas con las maletas? Viviana ¿A dónde vas a ir? ¡Por Dios! Nah, después te llamo Ya para recoger las otras cajas Y después voy a la oficina, no te preocupes Yo no confundo lo personal con lo profesional ¿Pero quién está confundiendo? Viviana Viviana, yo... ¡Viviana! Mal jugado, platanazo Te me caíste bien abajo, ¿ah? ¿Qué pasó, bananón? Seguro se aburrió de ti la bananín Viviana y yo no hemos terminado ¿Ah, no? Parecía Sí, esa discusión se vio bien real, ¿ah? Solo nos hemos dado un tiempo, ¿sí? Sí, Juan ¿Por qué se han peleado, ah? ¿Sí, Juan? Gracias. Gracias.